Creo que es el ultimo Es que no me acuerdo Osea... Frost Warless, el que se me olvido Protege el arma secreta de... Que esta dentro de la nieve Frost Warless Let's go ¿Puedo ir por arriba o por abajo? Ya Hep, hep Vida Si, en todas las ediciones siempre obtengo vida No se como, pero lo obtengo Bueno Bueno, creo que ahora podemos devolvernos porque ya por acá es el mismo camino Solo quería hacer igual Hup Quedamos Wow Muere, 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 muere No me gane Uy Hra Órale Si, ese que digo Hup Quedamos Wuh Hup 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 Lo deseo del post no puedo maker No, eh Lo deseo del post no fue malo Lo son post no MI Otero vida Es mi día de suerte pini Un personal Hup Pue No lo ves no tengo idea wow wow sigue adelante carajo vamos por el borde porque si no me caigo si me paso me caigo por el hecho ya ahora si por el subjefe dijo que en serio se había dicho que los personajes coquilados en la historia en esta parte eran personajes al menos del juego de megaman que ya sabiendo bueno que esto había descubierto no se yo era en el juego anterior igual 0 pasao por debajo yo pasare por arriba porque soy porque me hagan lo mismo no 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 let's go no 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 bueno ¡Fuck! ¡Oh, y os hubiera en altura! Bien, igual vuelte. ¡Eso sí fue un mal gasto! ¡Pau! Y entonces tenemos... Muro de hielo, Frost Power. Y así señores, dejámoslo aquí hasta acá por ahora. Y nos veremos en otra edición. Peleando con... Ha sido las últimas etapas de este juego. Así que nos veremos. Cuídense. Y hasta luego. Goodbye.